En Morelia y Michoacán, las puertas para la cinematografía se abren poco a poco por parte de las instituciones gubernamentales. Primero, con la creación del Departamento de Cinematografía en la Secretaría de Cultura de Michoacán en marzo de 2022, y la presentación de la Comisión Fílmica de Morelia este 2024, con lo que se busca incentivar este tipo de proyectos en la capital del estado. Sin embargo, antes de esto, las condiciones para hacer cine no eran las óptimas, a pesar de que en Morelia se realiza año con año el Festival Internacional de Cine. No contamos con los recursos que necesitamos como artistas, a pesar de que es una ciudad que es muy rica en muchos aspectos culturalmente hablando y que hay muchos artistas. Además de sus proyectos, Cristina Agustamante tiene que realizar otras labores para poder subsistir en su vida diaria, como es tomar fotografías para eventos o la docencia. La respuesta romántica es sí, porque lo seguimos haciendo a pesar de todo, pero lo seguimos haciendo a pesar de todo. O sea, nos estamos dando de topes todo el tiempo y la verdad es que tenemos que hacer otras cosas. Por otra parte, Carlos Rico explicó que actualmente el problema es la falta de seriedad por parte de algunas personas en el medio, lo que dificulta la creación de proyectos. Se falta un poquito más como de seriedad con ciertas personas. Hay personas que se lo toman muy en serio y de verdad creo que estas personas van a romperla en el mundo del cine. Finalmente, Carlos considera que sí se puede subsistir del cine en Morelia. Pienso que sí es posible, pero que sí queda mucho trabajo por construir. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.